Bueno, vamos a continuar con la transmisión de este sector. Nuevamente observamos al vehículo de, en este caso, de la compañía de bomberos, quienes, de manera sorpresiva, pues, se ha presentado este siniestrado. Bueno, vamos a ver en pantallas una parte del hélice, pues, que ha quedado regado a un lado de esta vía. Y, bueno, a nuestro alrededor también hay personas quienes están avistando este, de hecho, son gran cantidad de personas quienes se han acercado hasta el aeropuerto Francisco Carreca, Cerejauja. Bueno, en realidad, casi una semana aproximadamente, que ha iniciado, pues, su servicio... Bueno, su servicio de transporte en nuestro aeropuerto. En pantallas. Ahí está. Ahora vamos a acercarnos, vamos a hacer una toma un tanto cercana, para poder ver entre los pies del aeropuerto. Bueno, ahí están los miembros rescatistas. Ver en pantallas una parte del hélice, pues, que ha quedado regado a un lado de esta vía. Y, bueno, a nuestro alrededor también hay personas quienes... Bueno, vamos a continuar con la transmisión de este sector. Nuevamente observamos al vehículo de... En este caso, de la compañía, están avistando este, de hecho, son gran cantidad de personas quienes se han acercado hasta el aeropuerto Francisco Carreca, Cerejauja. Bueno, en realidad, casi una semana aproximadamente, de bomberos, quienes... De manera sorpresiva, pues, se ha presentado este siniestrado. Bueno, vamos a... Que ha iniciado, pues, su servicio... Bueno, es un servicio de transporte en nuestro aeropuerto. En pantallas... Ahí está.